Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos al último vídeo del año. Chicos, quería decir unas cuantas cosas. La primera, muchísimas gracias porque ha sido un año espectacular. Jamás me hubiera imaginado que esto iba a ser así. Yo me puse como una meta alta que yo pensaba que eran 10.000 subs y vamos a acabar el año con más del doble, con 22.000. Solo puedo daros las gracias. Ya sé que a veces me repito un poco, en plan, pues con todas estas cosas y eso. Pero bueno, creo que nunca esta vez más ser agradecido con la gente que te apoya, con la gente que te escribe todos los días, con la gente que te da like. Con la gente que solo tiene palabras positivas. No puedo ni siquiera expresar cómo me siento viendo y echando la vista atrás. El día 2 de enero yo hago un año con el canal. Es decir, voy a subir el vídeo de los premios justo ese día. Así mato a dos pájaros de un tiro. Y qué mejor manera de acabarlo con una artista que ha sido de mis artistas favoritos este año. Que creo que ha sido uno de los artistas revelaciones. 2021, MDA. Ha sacado justo ahora mismo su nuevo videoclip con God Bang, que es el que lo produce. Never Ever Die, de su último disco que es Triangulito, Triangulito, 7, Triangulito, Triangulito. Yo me lo he estado quemando, la verdad. Y me parece un pedazo de trabajo. MDA, para quien no lo conozca, es una de las artistas que más música ha sacado este año. Y de las que de verdad están creando un sonido único. Que cada vez está creando más escuelas. Parecido a Blade... ¿Cómo se dice? Blade? Anyway, Blade, le digo yo. Y nada, pues... Además lo conocí en la infierno, un chaval de puta madre. Y me dice, bro, pero nunca ha reaccionado a nada mío. Y le dije, joder hermano, tienes razón. Así que parece que la vida te pone justo las oportunidades en tu cara. Y de puta madre, porque así lo estreno en el canal. Y justo se queda en mi primer año de reacciones. El que no lo conozca, os recomiendo que lo escuchéis muchísimo. Porque yo he sido de los artistas que más he escuchado este año. Su EP con Jexer, de Joven Salvaje por dos, es de los mejores trabajos de este año, con diferencia. Y de los que más he quemado. Webcam, Abril Lavín... Hermanos, temas que te juro que los he quemado una y otra vez. Y nada, no me enrollo más, chicos. Muchas gracias por todo de corazón. Muchas gracias a todo el mundo que se ha parado a ver algunos de mis vídeos. Al que ve todos los vídeos. Al que está conmigo en Twitch. Y en general a todo el mundo. Y no soy ya más pesado. MDAGOSBAND. Never Ever Die. Videoclip. Vamos a darle a ver qué tal. ¡Qué bueno es, hermano! ¡Qué bueno es, hermano! Yo lo conocí a este chaval porque sacó un tema que se llama Coqueta. Que te juro por Dios que ese tema, cuando lo escuché, por primera vez me lo puse 20 veces seguidas. La maldad no subió. El Molly me subió. Llévame al baño. Lámeme al Junior. Buah, hermano. Escuchároslo porque, buah, de los mejores temas del año pasado. Y desde ese día, hermano, te lo juro que no he parado de escucharlo. Y se viene aquí el infierno y se cantó unas temillas, tío. Y tiene muy buen directo también el chaval. O sea, hace también unos bailes rollo potentes, que seguro que salen en el vídeo. No sé dónde está la curva. Llego tarde al baile, pero siempre que tú me curas lo hacía esto tarde. Buena. Como venderle droga a tu colega y que se enganche. Cuando vuelve al instituto, saque matrícula en partas. Olvídate. Hermano, buenísimo. Soy tu cruz como currar de empalme. Soy tu cruz como currar de empalme. Cuando iba al instituto, saque un máster en partas. Cuando todo se deshizo, la desilusión se esporte. Cuando todo se deshizo, la desilusión se esporte. Cerca de una pepe, perdigo una locura. Ellos suenan, ojete, somos fatos, estoy on, dos, estoy on. Por eso, todos ellos estoy on. No ha que nada, ya. Cerca de una pepe, perdigo una locura. A ver, yo voy a ser sincero. Hay partes que ni siquiera entiendo, que luego me toca poner la letra para entenderla. Pero, brother, tiene un estilo, tiene una forma de cantar y tiene una forma como de todo. Hermano, es un chaval que es muy completo. Te lo juro, muy completo como artista. También porque también la estética de sus vídeos, todo, todo, todo. Muy bueno, eh. No sé cuánto está la curva, llevo tarde al baile. Esa última parte no la entiendo, la verdad. Si alguien me la traduce o si alguien me la pone, después de lo de la disturbia. Esa última parte no la entiendo, la verdad. No soy como todos estos que en el intento acaben. Mami, cruzme, soy duro como currar de empolmes. Muy bien, darle droga a tu colega y que se enconche. Cuando iba al instituto, saqué un máster en partes. Cuando iba al instituto, saqué un máster en partes. Cuando todo se deshizo la desilusión se esporte. Cuando todo se deshizo la desilusión se esporte. Cerca de una pepe, perdigo una locura. Cerca de una pepe, perdigo una locura. Qué bueno. Qué bueno, hermano. Me encanta, te lo juro. Me encanta este chaval, eh. Te lo digo en serio. Me encanta este chaval. Y no sé por qué no lo he traído antes. Que la verdad que a veces digo, estoy apoyardado. Bueno, lo ponemos en este frame que está bastante chulo. Muy guapo también el videoclip en el karting este. Bueno, es que tiene una estética, un sonido, un... ¿Cómo lo podría decir, hermano? Una aura muy, muy, muy única. Y a mí, la gente única, sabéis que me flipa. Pues nada, chicos. De puta madre porque lo he traído en el canal justo en el 2021. Último vídeo del año. Mil gracias a todos los que habéis estado aquí durante todo el año. A los que llegasteis ayer. A los que lleváis un mes. A los que lleváis lo que sea. Muchas gracias a mi gente de España, mi gente de Argentina, mi gente de Colombia, de Paraguay, de Chile, de México. O sea, impresionante de todos los sitios de los que me escribe gente. Me pone comentarios, etc. Súper agradecido con lo que me ha pasado este año. Espero que sigamos sumando. Espero seguir mucho tiempo haciendo esto. Me hace muy feliz, ya lo sabéis. A las 5 estoy en Twitch, donde voy a reaccionar vuestros temas. Y haremos un especial así de último día del año también. Si os queréis pasar a saludar, pues ya sabéis, abajo dejo mis redes sociales. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado la reacción. Ficharos MDA de mis apuestas que va a reventar el año que viene. Y ha reventado ya este año también. Y poco más. Que paséis una buena noche. Le deis un beso a vuestros padres, a vuestros familiares. Y los que estéis confinados, porque intentéis pasarlo lo mejor posible. Nos vemos mañana con más reacciones. Sed buenos. Pasan cosas.